Ok, and now we are going to continue working with our books. Vamos a continuar trabajando con nuestros libros. And we are going to start working with our students' book, page 50. Vamos a trabajar con nuestro students' book en la página 50. So please, everybody, open your students' book, page 50. We are going to complete our activity 14. Vamos a completar nuestra actividad 14. Solo esa es la que vamos a hacer. Complete the rap, listen and check. Dice completa el rap, escucha y chequea. Usted va a tener que completar la canción usando cada una de las palabras que están en este recuadro. La primera es trees, que son árboles, green, verde, mine, mío, ours, nosotros, his, suyo, tuyo, strong, fuerte. Yo les voy a dejar también el link de la canción para que usted la pueda escuchar y pueda completar su students' book. Así no lo va a completar usted solo. Yo le voy a dejar en Classroom, le voy a dejar el link de la canción en YouTube para que usted la pueda escuchar y pueda completar su students' book. Usted le tiene que tomar foto de esta parte de su página y me la tiene que enviar al Classroom. Esto es lo único que va a trabajar en su students' book. Ahora les voy a explicar lo que va a tener que usted trabajar en su workbook. Vamos a trabajar siempre en el workbook page 50, en el workbook en la página 50. Y solamente vamos a trabajar en la actividad 12. Match and color the squares. Vamos a unir y vamos a colorear los cuadros. Los vamos a colorear dependiendo de las parejas. Aquí vamos a unir los possessive adjectives con los possessive pronouns. ¿Cuál es la pareja de ellos? ¿Cuál es el que se ocupa y con cuál se sustituye? Y con eso usted va a tener que ir coloreando. Y aquí tenemos un ejemplo. Here we have one example. Aquí tenemos un ejemplo. It's day garden. Es su jardín. ¿Con cuál iría unido? ¿Cuál es el match? ¿Cuál es la pareja de there? Sería there's. Y por eso aquí han pintado de gris también esta parte. Estos dos van de gris. Vamos al siguiente. Vamos a buscar otro color. Aquí dice pink. There, his, trees. Dice que son sus árboles. Dice his. ¿Cuál es la pareja de his? ¿Cuál es el possessive pronoun con el que podemos usar o sustituir his? Trees. Sería con their, his. Entonces usted va a pintar, como aquí dice pink, los dos los va a pintar de pink. Buscamos otro color. Red. Tenemos el color rojo. It's our world. Es nuestro mundo. ¿Cuál es la pareja de our? ¿Con cuál ocupamos? Con ours. Entonces, usted tiene que colorear red en red. Y así va a ir con cada uno, haciendo las parejas. Y tiene que ir coloreando los cuadros. Y eso es todo, chicos. Y lo mismo, le tiene que tomar foto a solo esta parte de su libro y me la tiene que enviar. Me tiene que enviar dos fotos. El students book, la página 50, lo que acabamos de ver de la canción. Y su workbook, también la página 50, solo esta parte. Acuérdese que para poder completar la canción, yo le voy a dejar el enlace de la canción para que usted la pueda escuchar y usted pueda completar correctamente. Así que eso es lo que tiene que trabajar. Acuérdese, mándenme la foto de cada uno de sus libros. See you in the next class. Bye, bye, guys. God bless you. Bye, bye.